Bueno, buenos días. Retomamos las presentaciones. Nuestro grupo está formado por Mercedes Adiego, José Antonio Gordo y un servidor, Gabriel Ferre. Con el permiso del tribunal comenzamos la exposición. Hemos estructurado el índice del siguiente modo, haciendo sobre todo hincapié en los principales protagonistas del proyecto, que son la captación, el sistema de depósitos y la planta desaladora. Como introducción, el suministro de agua es un problema global, ya que no está al alcance de todo el mundo ni de todas las personas que quisieran. En nuestro país, en concreto, al ser un país eminentemente con una industria turística importante, en los últimos años se han desarrollado modelos turísticos que se basan en el turismo residencial, es decir, una urbanización con poblaciones a veces superiores a las de los núcleos urbanos colindantes consolidados, y una explotación deportiva en forma de campo de golf. Según la Redal Federación Española de Golf y la Confederación Hidrográfica del Segura, por consultar a los dos pueblos opuestos en esta problemática, el consumo medio de un campo de golf son 400.000 metros cúbicos al año. Por tanto, se puede observar que es un consumo bastante importante y no está asiento de polémica nunca. Siempre que se presenta un proyecto de este tipo, siempre surgen voces disidentes al mismo. Para entrar en antecedentes, el proyecto se basa en una captación subterránea de agua salobre, la cual se bombea a un depósito de agua bruta, el cual alimenta a una planta desaladora de pequeño tamaño, y a continuación, este agua potable se lleva de nuevo a un depósito de distribución para administrarlo a la urbanización. ¿Por qué es agua salobre? Porque el proyecto se ubica en la denominada Plana de Gandía, en la provincia de Valencia. Es una zona costera con un acuífero costero sobreexplotado en el que se ha producido una intrusión marina. La intrusión marina, sencillamente, aquí vemos la zona donde se ubica el proyecto, la intrusión marina es el avance de la interfaz de agua dulce y agua salada en detenimiento del agua dulce hacia el interior, de modo que cualquier explotación que se produzca en la zona costera llegará un momento que comenzará a bombear agua salobre, como es el caso directamente de agua del mar. Hemos calculado los requerimientos de agua para la urbanización, hemos dicho 1.000 habitantes y un campo de golf estándar de 18 hoyos que ocupa unas 60 hectáreas. Para el abastecimiento humano, la relación de población por dotación, nos sale un consumo diario de 250 metros cúbicos para el riego, como hemos dicho anteriormente, unos 1.100 metros cúbicos al día. El total de agua potable será de 1.350 metros cúbicos, pero hay que tener en cuenta que el bombeo, es decir, el total a extraer, hay que tener en cuenta la capacidad de conversión de la planta desaladora, la cual al ser de agua salobre es en torno al 70%, es bastante alta. Aún así, el caudal sube y el total para extraer será de 1.228,5 metros cúbicos al día. A continuación, os dejo con mi compañero José y comienza la captación subterránea. Buenos días. En primer lugar, queremos hacer constar que para la captación subterránea hemos tomado como referencia uno de los sondeos piezométricos que tiene el IGME en el Levante Español, en concreto uno situado justo en la zona de ejecución de nuestro proyecto, es este sondeo, el PDG 7A, que se encuentra entre las localidades de Oliva, Pego y Berger, junto a Denia. Por ello, tanto la columna de hidrología como la profundidad del acuífero a explotar se considerarán semejantes a la reflejada en esa piezometría. Bien, como ha indicado Gabriel, para introducir el marco hidrogeológico de la zona nos encontramos en la plana de Gandía y, por tanto, pertenecemos a la Confederación Hidrográfica del Júcar. En concreto, dentro de las masas de agua subterránea que están en la Confederación, nos hemos centrado en la del área del proyecto, que es la unidad hidrogeológica denominada 0838, plana de Gandía-Denia. Aquí vemos una imagen del esquema de cómo se desarrolla la unidad. Bien, el acuífero es de carácter detrítico, con una extensión aproximada de 250 kilómetros cuadrados, situado entre las provincias de Valencia y Alicante. Tiene un flujo subterráneo de oeste a este, desde el interior hacia el mar. Es un acuífero con productividades medias a altas, con una transmisibilidad entre 500 y 3.000 metros cúbicos al día y un gómic de almacenamiento entre el 5 y el 15%. Las características estructurales de la unidad, como hemos visto antes, con una disposición alargada junto al mar, hacen que predomine la aparición de procesos de salinización por intrusión marina. Bien, en cuanto a la intrusión marina, propiamente dicho, y la calidad del agua, que vamos a tener como referencia, tenemos en el sector concentraciones elevadas de lión cloruro, que muestran valores generalmente por encima de los 400 miligramos litro y valores entre 700 y 3.000 en los periodos de estiaje. Residuo seco en torno a 5.000 miligramos litro y concentraciones bajas de sulfatos, nitratos, NH4 y N-sodio, potasio y magnesio. Este sería uno de los diagramas de referencia que tiene el IGME de los sondeos realizados en la zona, en el que podemos ver claramente que en la evolución a lo largo entre el 95 y el 2003, los valores predominantemente altos están en el lión cloruro y en la conductividad fruto, sin duda, de la intrusión salina. Bien, basándonos siempre en numerosos estudios, en concreto del IGME, que tiene seis puntos de control en la zona, todos ofrecen como conclusión que el acuífero de la Plana de Gandía presenta en general aguas de moderado contenido salino en gran parte de su superficie, pero con algunos sectores donde se manifiestan procesos intrusivos de cierta entidad, como es la zona de Edenia-Bergel y de Xeraco. En concreto, la zona de Edenia-Bergel es la zona de nuestro proyecto. Bien, en cuanto a la columna litológica y libenes productivos que vamos a considerar, basándonos siempre en el piezómetro mencionado de PDG 7 del IGME, toda la columna del sondeo se desarrolla en materiales pliocuaternarios en los que se distinguen los distintos horizontes de techo a muro. En primer lugar, unas arenas finas, los 18 primeros metros, luego arcillas entre 18 y 43, con una intercalación de calizas entre los metros 20 y 27, entre los 43 y los 70 metros hay un paquete de calizas margosas y, finalmente, entre los metros 70 y 100, se da una alternancia de areniscas, arenas y margas, siendo esta última capa impermeable y la que consideramos como final de la captación del acuífero. Hay un principal nivel productivo, atendiendo siempre a las indicaciones del IGME, que se encuentra entre los 70 y los 95 metros de profundidad. Se da una alternancia de arenas, areniscas y margas y cuya porosidad, permeabilidad, transmisividad y rendimiento específico permiten la instalación de tubería filtrante para el aprovechamiento del acuífero. Estimamos un rendimiento específico de 0,5 litros por segundo y metro. Aquí podemos ver un esquema del pozo que presenta el IGME y queremos hacer notar que en la primera capa, entre los 4 y los 18 metros de arena fina gris, hemos considerado que podría ser una zona susceptible de captación por estar el sondeo a solamente dos kilómetros del mar y en el que podríamos localizar la intrusión marina en el acuífero, pero al no estar estudiado ni redactado por el IGME, nos hemos centrado en la zona de producción que, como se puede ver, está entre los 70 y los 95 metros. En cuanto a la perforación, hemos estimado un diámetro de captación que se basa en el diámetro de la intubación, que se calculará posteriormente, que va en función de la electrobomba y del espacio anular. Dado que es un acuífero detrítico, será necesario un engravillado. Por eso, obtenemos un diámetro de captación de 330 milímetros, que es el diámetro de intubación, más el espacio anular para el engravillado y obtenemos 530 milímetros de captación. En cuanto al método de perforación, nos hemos decidido por una rotación a circulación inversa. Esta elección se basa en la litología que vamos a perforar y el diámetro de la captación. Como podemos ver en el esquema, para una captación que justo está en el límite entre superficial y profunda y un diámetro que se encuentra justo también entre diámetro grande y pequeño, con una resistencia a compresión simple media. Entre los métodos que tenemos disponibles, nos hemos decantado por rotación a circulación inversa para evitar las circulaciones directas que pueden afectar negativamente a la calidad del agua del acuífero y porque la percusión produce menores rendimientos. En cuanto a la profundidad a la que vamos a perforar, hemos establecido 100 metros debido a la capa de impermeable que nos limita a la parte inferior del acuífero. Continuando estrictamente con la obra civil del sondeo, vamos a la testificación geofísica, cuyo objetivo es determinar una columna litológica fiable de la perforación porque utilizando un método de circulación inversa, el detritus que sale bombeado al exterior está mezclado y se produce el problema del decalaje. Es decir, no sabemos a qué profundidad se localizan los materiales que van saliendo. Es muy difícil. Utilizando las técnicas geofísicas es posible establecer los niveles productivos del sondeo, es decir, determinar dónde hay unos caudales más interesantes para la explotación y, consecuentemente, entubar con tramo filtrante las zonas más interesantes. Las técnicas principales en la testificación geofísica son tres, la redactividad gamma natural, la resistividad y el potencial espontáneo. La más interesante es la resistividad porque cuanto más bajas son los valores que eso tiene la testificación, mayor presencia de cloruros hay, es decir, el agua se sabe que es salobre cuando la resistividad baja. Una propuesta de entubación, en nuestro caso, entre los 75 y 95 metros, iría la tubería filtrante. En cuanto al diseño de la entubación, estrictamente hemos decidido un emboquillo al comienzo del sondeo debido a que son terrenos detríticos y puede haber derrumbamientos por la circulación de maquinaria y la introducción de la entubación. Luego hay una cementación anular hasta los 25 metros de profundidad con el objetivo de evitar intrusiones de contaminantes en el mismo sitio donde está la boca del sondeo. El material elegido es el PVC, es un plástico, no olvidemos que bombeamos agua salobre, la cual, al estar constantemente el flujo, habría problemas de corrosión en los materiales de la entubación y en los motores. A continuación, para definir el diámetro del grupo electrobomba con el caudal del bombeo y la altura manométrica definida a partir de la posición del nivel dinámico, que es la suma del nivel estático más el descenso por bombeo, que a su vez es el cociente entre el caudal que vamos a bombear y el rendimiento específico de la captación, sumando las pérdidas de carga y la altura, obtenemos una altura manométrica, unos 51 metros. El diámetro del grupo, entrando en la gama del fabricante, nos daría 178 milímetros de bomba. Con estos 178 milímetros de diámetro interno mínimo, le sumamos 100 para que haya un espacio en la entubación, y obtendríamos 279, los cuales redondeamos a un diámetro comercial inmediatamente superior, que son 281 milímetros internos. A continuación de esta medida, según fabricante, tendríamos los diámetros externos y el grosor de la tubería en función de la profundidad de la captación para que aguante bien la tubería las presiones en profundidad. Luego, una vez diseñado el entubado, pasamos al diseño del engravillado. En terrenos detríticos es recomendable que entre la entubación y el diámetro externo del sondeo total, como ha comentado José, tiene que ir engravillado con material de diverso tamaño, el cual nos ayudará a estabilizar el terreno, evitar el bombeo de arena y aumentar la permeabilidad en el entorno de las rejillas. ¿Cómo lo hacemos? Pues todo el detritus que vamos bombeando haríamos un análisis granulométrico e interpolando las curvas y descartando el 30% de diámetros más grandes y el 10% más pequeños por debajo con el 60% restante, haríamos una media cuyos límites superiores serían 6 por esa media y el límite inferior 3 por esa media. A continuación, y utilizando esta relación, sacaríamos el diámetro del filtro de puentecillo, que es la abertura del tramo filtrante de la captación, el cual nos daría un tamaño de grava entre 3 y 6 milímetros y una abertura de 1,5 milímetros de filtro de puentecillo. Una vez finalizada la obra civil, vamos a la limpieza aforo y desarrollo. La limpieza inyectamos agua limpia hasta que el bombeo sea de agua clara. Para el aforo simplemente se harían ensayos de ver cuánto caudal estamos bombeando y si efectivamente cumple los requisitos que queríamos. Y finalmente, el desarrollo es acondicionar el acuífero y el entorno, es decir, limpiar todo el engravillado. También hay un método que hemos elegido el sobrebombeo con un grupo provisional. A continuación, ya pasaríamos a los componentes eléctricos del sondeo y a la elección del grupo electrobomba sumergible. Vamos a tener en cuenta el caudal que habíamos dimensionado y la altura manométrica. Con ello, elegiríamos una gama de trabajo recomendada por el fabricante y nos iríamos a una curva de rendimiento que nos daría el tipo de bomba específico que necesitamos, que es este, un modelo SP77-4, el cual tiene estas medidas y estas características. Un motor MS6 de 15,5 kW. A continuación, faltaría la longitud del cable, esta es la máxima recomendada, 121 metros para 10 milímetros de sección y a una caída de tensión del 3%. También son medidas recomendadas por el fabricante. Por último, la bomba iría conectada a una tubería de impulsión, la cual iría dentro de la entubación y llevaría el agua a superficie. Se recomienda que sea de acero inoxidable porque bombeamos agua salobre y recubierta de resina epoxi que la hace más resistente. Las uniones de las secciones del tubo irían con bridas de tamaño PN16. Finalmente, el grupo electrobomba se tiene que situar en una posición meditada del sondeo. Tiene que estar por encima de los tramos filtrantes con el motor refrigerado por el propio agua del sondeo y lo suficientemente alejado del fondo como para que los finos que se acumulan no obstruyan la maquinaria. De este modo se ha elegido una ubicación entre los 65 metros de profundidad y los 62. y con esto acabamos el demisionamiento de la captación subterránea y vamos al grupo de depósitos. Se ha decidido un sistema de dos depósitos uno que va a almacenar el agua bruta bombeada del pozo y otro que va a almacenar el agua tratada que sale de la planta. ¿Por qué? Pues la ventaja es que en el caso de parada técnica o avería tanto del pozo como de la desaladora tendríamos un remanente de agua bruta en el depósito de agua bombeada y un remanente de agua potable en el depósito para distribuir al complejo. Además se puede modular la demanda en función de la época del año y de la población que en ese momento la requiera y además contemplamos la reserva contra incendios que viene en el Real Decreto. La tipología constructiva de los depósitos es una losa y una estructura de hormigón armado y pretensado ante los más que probables asientos diferenciales porque es una zona detrítica al poner en carga el depósito se hundiría homogéneamente y no produciría grietas ni pérdidas. En el dimensionado estos son los números principales hemos tenido en cuenta que sobren como unos 600 metros cúbicos diarios de remanente de emergencia y destacar que se hacen en dos vasos independientes porque ante pérdidas en uno o vaciado para limpieza o reparación el otro sería plenamente que funcionaría. Les dejo con Mercedes que presenta la desaladora Yo voy a explicar todos los procesos que tienen lugar dentro de la desaladora para tratar el agua. El agua que nos va a llegar a la instalación va a ser un agua que ha sido ya previamente filtrada por el terreno con las características siguientes. Está exenta de materias en suspensión y coloidales contenido en carbono orgánico total bajo tiene una posibilidad mínima de encontrar hidrocarburos y luego será un agua de alta calidad y con mínimas variaciones en el tiempo. Los datos de partida como ya han comentado anteriormente mis compañeros se necesitan 1.350 metros cúbicos diarios para el abastecimiento y para el regadío es decir 56,3 metros cúbicos hora y como vamos a hacer un proceso de conversión del 70% es decir es el porcentaje que se va a desalar del caudal que llega a la instalación obtendremos un caudal de 80,35 metros cúbicos hora vale bueno este es el esquema de la línea de aguas que va a tener desde la captación del pozo hasta el depósito regulador de abastecimiento incluido el vertido de agua y persalina y ahora voy a ir explicando los procesos paso por paso el hipoclorito en primer lugar lo vamos a dosificar antes de la entrada a la desaladora para no contaminar la instalación su finalidad es la desinfección es decir eliminar a reducir los riesgos del desarrollo de microorganismos se dosificará a través de una bomba en reserva y otra en funcionamiento y será de tipo de choque con un periodo de funcionamiento de 8 horas y una dosis de 5 ppi y como el depósito es de 2.500 metros cúbicos aunque hubiera una avería seguiría abasteciendo a la instalación vale a continuación tenemos el ácido sulfúrico y el coagulante el coagulante tiene como finalidad la eliminación de materias en suspensión y de los coloides que no decantan de manera natural utilizamos el cloruro férrico siendo su dosificación de forma continua y antes de los filtros presurizados se ha calculado un caudal necesario de 0,5 por lo tanto adoptamos un litro hora después tenemos el ácido sulfúrico cuyo principal objetivo es regular el pH para que no precipite el carbonato cálcico en las membranas al ser un líquido altamente corrosivo y peligroso simplemente es una medida de seguridad por si fallara el antiincrustante vale después nos encontramos con los filtros a presión la filtración es la eliminación de partículas coloidales de difícil separación en filtraciones superficiales y va a ser un lecho multicapa de estos materiales antracita arena y grava con estas granulometrías que nos vienen recomendadas por el fabricante el lecho va ensuciándose y se detecta por las diferencias de presión entre el filtro sucio y el limpio entonces habrá que hacer un lavado de filtros como agua de contralavado se emplea la salmuera pues tiene las ventajas de que tiene una alta salinidad entonces no proliferarán los microorganismos y además el agua ya ha sido filtrada y hidratada el caudal de contralavado se obtiene con la velocidad y la superficie filtrante la velocidad que es adoptada es 35 metros hora y esto nos viene por unas gráficas que relacionan el tanto porción de expansión del lecho que se quiere que es un 15% y la granulometría elegida y nos sale el 35 metros hora a continuación tenemos el bisulfito que se encargará de la eliminación del cloro libre existente la dosificación será de tipo choque con un periodo de funcionamiento de 8 horas y el volumen de depósitos son de 700 litros se hace antes de estos filtros de las membranas porque si no causaría daños irreversibles en ellas y luego el antiincrustante que detiene el proceso de precipitación al inhibir el crecimiento de cristales de sal su dosificación es en continua y una bomba en reserva otra en funcionamiento y el caudal necesario sería 0,05 litros hora adoptándose uno de 0,1 litros hora los filtros a cartucho que también se puede bueno se llama microfiltración son cartuchos de polipropileno bobinado con un poder de corte de 5 micras se montan dos cuerpos de filtros verticales y están equipados de 30 cartuchos de 50 pulgadas estos cartuchos no se limpian sino que cada cierto tiempo se sustituirán luego tenemos un bombeo de alta presión que se encargará de impulsar el agua a las membranas de ósmosis a la presión requerida por estas se adoptan dos bombas de 80,36 metros cúbicos hora y una altura manométrica de 148 metros que ahora explicaré por qué hemos elegido esta presión ahora tenemos bueno sí la ósmosis inversa que a través tenemos que elegir la elección de los elementos y el cálculo de la salinidad y esto se hace a través del programa hidranautics en base a la analítica del agua hemos elegido dos etapas de ósmosis una con 10 tubos y 6 elementos cada tubo y otra con 4 tubos y 6 elementos cada tubo los elementos van a ser SPADmax y hemos realizado 6 proyecciones para saber el rango de presión necesaria en esta tabla que se ve un poco distorsionada hemos hecho en función de la temperatura y la edad de las membranas aquí nos salen los sólidos disueltos totales y las presiones se ve que el rango de presión va desde 12,8 es una derrata hasta 14,8 entonces para ponernos en la peor situación hemos elegido la de 14,8 bares y viendo los sólidos disueltos totales comparándolos con el real decreto y sus parámetros de calidad del agua vemos que los cumple y ya por último toca la remineralización que nosotros hemos elegido un sistema de lechos de calcita porque es mucho menos complejo que la cal entonces esto nos permite subir el pH de 6,5 a 9 si se trata de agua potable según el real decreto 140,2004 entonces nuestro objetivo es tener una dureza en el agua de 6 grados franceses que cada grado equivale a 10 ppm de carbonato cálcico porque nosotros queremos el agua moderadamente dura que está entre 50 y 150 de ppm y hemos elegido 60 es decir 6 grados franceses y ya por último tendríamos el vertido de agua salina de hipersalina que al ser de una salina inferior a la del mar se puede vertir directamente verter directamente y encima no hay ninguna zona protegida por el área del proyecto ni sensible y bueno ahora a continuación se van a explicar los costes hemos tenido un pequeño fallo técnico ya está los seguros el análisis del agua la reposición de material fungible y coste de personal y nos han arrojado un total de 55.000 euros al año que repercute en 11 céntimos de euro el metro cúbico de agua en cuanto a los gastos variables de explotación hemos tenido en cuenta el coste de limpieza de las membranas la reposición de las mismas el coste de los consumibles y el coste de los reactivos en la planta y nos arrojan un total de 14.550 euros al año que repercute en 3 céntimos de euro el metro cúbico bien en cuanto a los cortes energéticos de todo el proyecto tanto bombeo como desalación hemos tenido en cuenta pues el bombeo de agua bruta el bombeo de baja presión el bombeo de lavado de filtros y el bombeo en alta presión hacia los bastidores de osmosis tenemos un coste de 1.259 kilovatios hora por metro cúbico al día y ello repercute unido a los costes variables y los costes fijos en un coste total anual de 116.600 130 euros al año que nos arrojan un precio final de metro cúbico de agua de 23 céntimos de euro bien en cuanto a las conclusiones lo hemos enfocado desde el punto de vista de la sostenibilidad del proyecto global y queremos hacer hincapié en que fomenta un crecimiento turístico sostenible pone en valor unos recursos hídricos en desuso como son la captación de aguas salobres la inyección directa de agua dulce en el acuífero afectado por intrusión marina que supondrá el riego de las zonas verdes y el campo de golf pues sin duda mejorará la calidad del agua subterránea se fomenta el uso de tecnologías de desalaboración para la agricultura y la actuación contribuye a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas así como a incrementar la disponibilidad y regulación de los recursos hídricos en la cuenca y esto es todo muchas gracias por su atención y responderemos a la gente bueno enhorabuena por la presentación por el proyecto además bueno es algo un poco distinto a lo que hemos visto en los tres anteriores y bueno pasó el turno de preguntas y comentarios a los tutores para empezar enhorabuena por el trabajo que habéis hecho y me gustaría hacernos una preguntita ¿qué vida habéis dado a las membranas? es decir uno de los problemas que tienen las unidades de la hemopsis inversa es la vida de las membranas por el alto coste que tienen ¿en cuánto habéis estimado la vida de las membranas? tres años ¿no era? hemos hemos considerado una simulación para su diseño en unas condiciones óptimas de de estrenar en cero años y en las condiciones de vida de tres años y otra preguntita cuando habéis puesto los costes de explotación en personal habéis puesto 45.000 euros ¿no es un poco bajo? o sea me remito un poco a la pregunta que han hecho antes ¿no? oye que el jefe de planta lo estáis poniendo un fondo muy barato etcétera etcétera ¿no es muy barato que los costes de personal sean solamente esos 45.000 euros año? sí es muy barato lo que pasa que el caudal del que estamos hablando implica la creación de una planta realmente muy pequeña es unas dimensiones mínimas y entonces se ha considerado un jefe de planta un subjefe de planta y en principio nada más o sea una persona sí entonces me parece caro unos 45.000 euros es decir os mando el currículum vale muchas gracias enhorabuena otra vez gracias muy bien yo también os doy la enhorabuena porque creo que habéis hecho un trabajo bastante interesante diverso y bien organizado os habéis pasado un pelín en el tiempo pero creo que eso se os puede permitir porque eso os lo hemos permitido en todos los en todos los casos yo alguna pregunta así como muy sencilla como todas las que he hecho ¿no? o sea dosificáis dice cloruro férrico 0,5 y decidís 1 o algo así ¿no? o antiincrustante sí ¿por qué? para redondear para hacer un número más verde bueno pero cloruro y por si acaso nos hemos puesto siempre en las peores condiciones disponibles para los cálculos pero después si dosificáis demasiado ¿no os genera problemas? al ser una planta pequeña hemos elegido cloruro férrico porque no van a ser unas cantidades muy grandes y así sale también más barato bueno si os sale un precio ya antes lo comentaba Juan Antonio un precio bastante bueno parece ¿no? bueno lo que ocurre es que es aguas a logre ¿no? si lo que es que no estamos en la planta ah esto es el diseño no hemos entrado en no hemos entrado en explotación bueno vale pues nada lo dicho enhorabuena gracias gracias bueno enhorabuena por el proyecto además lo que he trabajado mucho aparte del diseño aparte de la captación me ha gustado particularmente mucho porque es una cosa que generalmente tampoco se entra demasiado y todo perfecto lo que pasa es que habéis comentado antes el consumo energético ya has dicho creo que 1200 y pico te has confundido que no era un punto era una coma era uno coma sí me he dado cuenta después digo pues si alguien igual lo ha escuchado y ha dicho esto no puede ser y nada salvo eso muchas gracias por todo y nada gracias bueno por mi parte también daros la enhorabuena coincido en el tema de la toma que eso me ha gustado mucho y os felicito por ello aparte de la desaladora etcétera la toma estaba muy bien y solo tenía dos cosillas una que suponéis que vais a regar siempre lo mismo 1100 metros 1100 metros cúbicos al día y supongo que en verano habrá que regar un poco más supongo que vuestra planta estará preparada para esas oscilaciones si de hecho en la introducción de la memoria se habla de que en función de la región donde se ubica el campo de vol hay una mayor insolación una mayor transpiración de la pradera entonces se tiene en cuenta porque los depósitos de agua tratada están sobredimensionados casi 600 metros cúbicos diarios entonces se puede jugar con que los meses de verano vas a regar más al día y los meses de lluvia ahí son en octubre noviembre no hace falta o no habría falta regar habría días de de petificación vale, vale perfecto luego otra cosa es el tema ya de que alguien nos ha regalado la desaladora espero que no sean los ciudadanos españoles sino que sea el que ha hecho el complejo el campo de golf porque a 0.23 claro así no salían las cuentas la iniciativa privada a que se animen a usar este tipo de tecnologías y no consuman de las redes de las ciudades consolidadas sí, pero que tienen que pagar la obra sí, bueno se sobreentiende que lo paga la iniciativa privada vale, vale y luego lo que no me ha quedado claro y perdonad mi ignorancia es cómo esta actuación va a mejorar el estado del acuífero alterando el terreno este de 60 hectáreas se supone que puede haber una infiltración indirecta a través del riego que poco a poco puede ir contribuyendo a la reducción de la salubridad del agua si regamos 60 hectáreas con agua dulce por percolación puede producirse una pequeña inyección indirecta que le puede venir bien a la cucha vale, vale declaramos espacio protegido del campo de golf bueno enhorabuena por el trabajo y mi pregunta es un poco como una reflexión y preguntaros imaginaros que hoy que está en boga de todo el mundo que sois los directores generales de un fondo de inversión y tenéis 40 o 50 millones de euros y os decidís por una inversión que sea construir mil chalés o mil viviendas y demás en un campo de golf de 60 hectáreas ¿creéis que en el año 2011 España es la situación idónea para hacer ese tipo de inversión? no, francamente nos esperaríamos unos años a ver si y si fuerais directores técnicos de una confederación hidrográfica o como presidente ¿daríais autorización al riego de un campo de golf de 60 hectáreas y no está garantizado el recurso o bueno el recurso el agua con el cual puede regarse? hombre desde el punto de vista del recurso agua creemos que captando agua en eso se basa el proyecto captando aguas al obre de la interfaz creemos que el recurso agua está disponible ahora que la iniciativa privada diseñe una una construcción de viviendas en los tiempos que corren pues eso ya correrá de su cuenta pero creemos que el recurso agua no corre peligro con el proyecto que hemos diseñado muy bien pues enhorabuena gracias 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 gracias